Hola, buenos días. ¿Se oye bien, no? Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Yo no sé cómo venimos. Yo espero, por lo menos espero, que tengamos deseo de escudriñar las Escrituras, deseo de aprender. Deseo, como Mario decía, pues salir renovados de aquí, entendiendo lo que Cristo hizo por nosotros y sigue haciendo hoy día. Para mí, personalmente, no será fácil, nada fácil, de verdad, créedmelo, explicar lo que Cristo pasó en el desierto. Yo creo que ningún hombre, ningún hombre puede entender en su profundidad lo que Cristo pasó en aquel lugar, en aquel momento, porque sólo Él sabe, estaba solo, es el Hijo de Dios y sólo Él tuvo que enfrentar al mismísimo diablo. Él no es como nosotros, ¿no? Hay un versículo, quería empezar por ahí, y luego pediría que alguien de Corofran mismo que nos lea algunos versículos. En Santiago, si lo podéis poner. Como estamos hablando, Cristo sólo fue tentado por el diablo. Nosotros, cuando somos tentados, en Santiago 1, 13, 14, mira lo que pone. Cuando algo... No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Es la diferencia. Nosotros no somos como Él. Nosotros tenemos todavía pozos de corrupción, tenemos concupiscencias en nuestros corazones, todos los hombres lo tenemos, aunque nos cuesta reconocerlo, cuesta confesarlo, pero todo lo tenemos. Y todos tenemos nuestras propias debilidades. Pero Cristo, en este caso, el Hijo de Dios, lo que vamos a ver hoy, que no tiene ningún pozo de corrupción, ningún pecado, que es el Cordero Santo, limpio, sin mancha, ningún defecto hay en Él. Él, sin embargo, tuvo que enfrentar al mismísimo enemigo, para poder vencerlo y para darnos una esperanza, que lo necesitamos todos. Y antes de empezar, me gustaría, pues, Fran, a ver si puedes leer, vamos a entrar en el tema. En la semana pasada, Mario nos compartió sobre bautismo de Jesús, ¿verdad? Y estamos en el comienzo del ministerio de Jesús. Y me gustaría, pues, para no perder el hilo, léelo, por favor, de Mateo 3.13 hasta 4.10, todo este texto. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles, y le servían. Muy bien, muchas gracias. Y Mario lanzó dos preguntas en la semana pasada, si os acordáis. Yo también estaba meditando sobre ellas. Una tiene que ver con lo que él compartió sobre el bautismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que ser bautizado, no? Y otra pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que ser tentado? Esa es la pregunta que, ¿no?, que tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy, ¿no?, esta mañana. No, y la principal razón es lo más importante. No, cuando estudiamos lo que estamos estudiando, no podemos perder el hilo, no podemos salir de esto que... Aquí vemos Jesús en su estado de humillación. Porque alguno puede, pues, leer esto y decir, ¿por qué? No, nuestra mente es capaz de entrar en dudas, en preguntas. Yo me acuerdo cuando empecé a escuchar el Evangelio, no me entraba en la cabeza, ¿por qué Jesús se llama Hijo de David? No me entraba en mi mente. Yo podría aceptar el título de Hijo de Dios, Hijo del Hombre, pero el Hijo de David no me entraba, ¿por qué? Porque sus padres, ¿no?, sabemos, carnales eran José y María. Entonces tuve que investigar, tuve que preguntar y yo te animo, cuando hay preguntas en nuestros corazones, hay dudas, en nuestro lado hay cristianos, hay hermanos que nos pueden indicar, que nos pueden explicar y es el propósito. Y ojalá, como decía antes, vengamos a la reunión con este corazón deseoso de aprender, deseoso de escuchar, con ganas de, pues, de poner de nuestra parte. Porque, mira, hay verdades espirituales que es complicado de explicar. Necesitamos y vamos a necesitar una fe. Las verdades espirituales difícilmente vamos a entender por nuestra lógica, por nuestra manera de ver las cosas, porque tenemos una mente limitada. Y las cosas de Dios son sublimes, son muy grandes. Es difícil de entenderlas y también difícil de explicarlas. Por lo tanto, vamos a necesitar ayuda del Espíritu Santo y, como que no, la fe. Porque si no, sin la fe. Yo te puedo explicar cómo concibió María, siendo virgen a Jesús, por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos explicar? Eso no puede explicar ni un médico, ni un científico, ni un otro hombre. Pero aquí hay cosas que podamos, pues, entender. Y el bautismo de Jesús, vuelvo a repetir, tiene que ver con su estado de humillación. Como Dios es ese gran misterio. El apóstol Pablo habla en Timoteo, dice, es el misterio de piedad, que Dios fue manifestado en carne. Eso es un misterio. Y los misterios aceptamos por fe y amén. Y no hay más. Vemos que Dios, siendo todopoderoso, soberano, con todos sus atributos, por eso muchas veces no nos entra. ¿Cómo es? Vemos Dios tan grande, poderoso. Ahora estamos estudiando Apocalipsis. Vemos la soberanía de Dios por completo, como Él, en final, lanza al diablo, al infierno, al lago de fuego. Y aquí vemos, parece otra cosa. Aquí parece, vemos un Dios inferior, débil, en debilidad. Pero, ¿por qué? Porque Él se despojó de sí mismo. Es el gran misterio. Tomó forma del siervo. Y vino aquí en la tierra para poder ir a la cruz y morir por nosotros, para ser nuestro redentor, para ser nuestro salvador, para ser nuestro sumo sacerdote. Para hacer todo lo que el hombre necesita y para poder vencer al enemigo. Y aquí vemos su condición. Entonces, Jesús cuando se bautiza, no porque necesita arrepentirse de sus pecados, porque Él no tiene pecado. Eso creo que Mario lo explicó bastante bien. Y espero que nos quedó bastante claro. Pero Él se identifica con los pecadores. Esa es la principal razón por qué Él se bautiza. Él se identifica con los pecadores, con los hombres en su condición. Hasta Juan, fijaros, Juan Bautista se sorprende. Él no entiende, no comprende por qué. Y le dice, ¿no? En este texto dice, Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Fijaros, hasta Juan Bautista que fue concibido milagrosamente por el poder del Espíritu Santo también se sorprende. Entonces, ¿cuánto más nosotros vamos a tener preguntas, vamos a tener luchas en nuestra mente, en nuestro corazón? Y es por qué, y cómo es, y por qué Jesús bautizó, y por qué Jesús tuvo que ser tentado. Y aquí es la siguiente pregunta, ¿no? Lo que estamos hablando. ¿Por qué Jesús tuvo que ser tentado? Y eso tiene que ver también, volvemos a lo mismo. Él se identifica con los pecadores, con los hombres, y también hay una cosa muy importante. Ahí, muy importante. Apóstol Pablo, en primera carta de Corintios, capítulo 15, nos habla de dos Adán. Premier Adán y segundo Adán. Dice que el primer Adán fue el alma viviente. El primer Adán, conocemos la historia que viene en el libro de Génesis, el primer Adán comió fruto, desobedeció y cayó en el pecado. Y a partir de ahí, toda la humanidad heredamos esa herencia del pecado. Todos hombres somos pecadores desde nacimiento. Pero también habla de segundo Adán. Segundo Adán es el espíritu vivificante. Ahí vemos esa naturaleza del hombre. Jesús vino en semejanza del pecado. Como hombre, ¿no? En hebreos, por favor, poned el versículo 4.15. Y dice así. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Veis? La diferencia. Él vino en semejanza del pecado. Es otro misterio que yo no soy capaz de explicártelo esta mañana. Yo no sé, como José un día nos explicaba, nos hablaba sobre este tema, qué significa semejanza del pecado. Pero sin pecado, ¿no? Viene segundo Adán, espíritu vivificante, para poder vencer al tentador, ¿no? Otro versículo que me llamaba la atención, Hebreos 7.26, por favor. Hoy vamos a leer versículos. 7.26 dice así. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. 8.26 dice así. Aquí habla de los hombres débiles. En toda historia de la Biblia vemos grandes hombres de Dios, muy grandes, muy importantes. Vemos a Abraham, padre de la fe, pero él cayó en error, cayó, tropezó. Vemos al mismísimo Moisés, que guió pueblo de Dios por el desierto. No había, dice la Biblia, un hombre más humilde en toda la tierra en aquel tiempo, pero él cayó en el error, en el pecado, y no entró en la tierra prometida. Vemos el David, que tenía corazón conforme al corazón de Jehová. También cayó en un horrible pecado. Así que vemos, no hubo ningún hombre para enfrentar al enemigo, ninguno. Imposible, era imposible. Yo también tengo mi propia pregunta. Yo me pregunto, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Jesús hubiera caído en esta tentación? ¿Qué sería de nosotros? Si hoy estamos aquí todos, es porque él venció al tentador. ¿Amén? Porque él obtuvo la victoria que tanto necesitaba la humanidad. ¿No? Y aquí vemos, ¿no? Vamos a volver en Mateo 3. Bueno, en Mateo 4 ya. Perdonad. Dice así en 4.1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bueno, no, hace poco vemos, ¿no? Bautismo de Jesús, los cielos abiertos. El Espíritu Santo desciende en forma de una paloma sobre él, traiendo mansedumbre, humildad, ¿no? Sobre él vemos una voz desde el cielo que habla, ¿no? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Y vemos, es el mismo Espíritu que se defiende sobre él. Y trae todas estas cosas. También trae una bravura, trae un poder, trae una autoridad. El mismo Espíritu lo lleva al desierto. Le lleva a un lugar donde no hay nadie. A su lado no hay nadie. Por eso digo, es complicado y difícilmente explicar lo que Jesús pasó en aquellos días, 40 días y 40 noches ahí solo. Pero no estaba solo. Él estaba con su Padre. En una plena comunión, en una íntima comunión con Él, estaba ahí, su alimento era hacer su voluntad. Y estaba ahí, ¿no? 40 días como estamos hablando. Pero, ¿qué pasó? Después, dice, haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Mientras ayunaba, en estos días no tenía hambre. Estaba en... Su comida era hacer la voluntad de su Padre. Su alimento era comunión íntima con su Padre. Pero, en el final, aquí vemos su humanidad. Aquí vemos, Jesús tenía como hombre, podía tener hambre, podría tener cansancio. Y lloraba como hombre. Se conmovía en su corazón como hombre. Vemos su parte, ¿no? Pero nunca podamos olvidar, y vuelvo a recalcar, perdonad, que es 100% Dios y 100% hombre. Ese es otro misterio que es tan complicado a veces en explicarlo. Y muchas veces nos cuesta entenderlo y aceptarlo como es. Había, durante la historia, también nos compartieron muchísimos debates donde se ponía, pues, en cuestión la persona de Jesús. Su divinidad siempre fue atacada, siempre. Durante toda la historia, hasta el día de hoy. No vamos a entrar ahí, pero ahí vemos esta parte. Él tiene hambre. Y aquí vemos aquel maligno, aquel astuto, ¿no? Esa antigua serpiente, ¿no? Esperando, acechando. La Biblia dice que el diablo es como el león rugiente que anda, no buscando a quien devorar. Y aquí espera con paciencia. Él no es como nosotros. Nosotros cansamos. Nosotros agobiamos. Como Mario decía, a veces somos complicados. ¿Por cómo somos? Por lo que somos. Por lo que hemos leído en Santiago. Por esas concupiscencias. Por estos pozos de corrupción que tenemos en nuestros corazones. Nosotros mismos complicamos nuestra vida. Complicamos nuestras relaciones entre nosotros. Por cómo somos. ¿No? Él está esperando pacientemente la debilidad. La debilidad. Como todos hombres saben que somos débiles, Él espera este punto débil. Y aquí vemos que Jesús tiene hambre. Y Él se acerca a Él y le dice, Dice, y vino a Él el tentador. No, le llaman aquí Mateo tentador. Pero es el mismo diablo, es el mismo serpiente antiguo, es el mismo dragón. Aquí vemos de una manera un combate, cara a cara. La verdad es, me impresiona ver eso. Aquí vemos un combate, cara a cara, entre la descendencia de mujer, porque había una promesa antigua, que va a venir, ¿no? Alguien de la descendencia de la mujer. Y va a vencer. Aquí vemos este combate entre descendencia y entre el diablo. Entre Cristo, entre dragón este, ¿no? Dragón de Apocalipsis, ¿no? Y le dice, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No? El enemigo sabe muy bien quién es. Él escucha también esta declaración, porque cuando Jesús se bautiza, hay una declaración, Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Entonces, ¿el enemigo qué es lo que hace? Se agarra este título y empieza su malvada tentación. De una manera, diciendo, pues, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, si tienes esta potestad, si tienes esta autoridad, pues, empieza a actuar. Empieza a actuar por ti mismo. Haz un milagro. Empieza a satisfacer tus necesidades. Carnales. ¿Tienes hambre? Cuando estaba preparando y mirando todo esto, a mí me llamó la atención. Algunos piensan que algo tiene que ver con una profecía que viene en Isaías 49, 10. Vamos allá. Isaías 49, versículo 10. Capítulo 49, en la Biblia, por lo menos, que tengo yo, dice, la salvación, se titula así, la salvación de Mesías siervo. Y hay una profecía, en 10, dice, No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Algunos piensan que tiene que ver con esta profecía mesiánica, ¿no? Y esa profecía tiene que ver en los tiempos de la venida de Mesías, que no tendrán hambre ni sed. Entonces, el enemigo, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cómo quiere usar esto en contra del Hijo de Dios? De una manera, le dice, si tú eres heredero de esta promesa, si tú eres Mesías, ¿cómo es posible que tú puedes pasar hambre? ¿Cómo es posible? Hay dos cosas, o Dios no es tu padre, o no te ama tanto, como tú lo dices, ¿no? Porque la primera tentación tiene que ver en qué consiste la primera tentación. La primera tentación es, diablo le tentó desconfiar de la bondad de su padre. Le hace dudar, le hace desconfiar de que su padre le ama y tiene todo lo necesario para su sustento. Por ahí fue el primer ataque, ¿no? Hacerle dudar. Y le dice, ¿cómo siendo heredero de esta promesa? Tú estás pasando estos apuros, estás con hambre, no puede ser, ¿no? Y vemos cómo el enemigo empieza a introducir, fijaros, otro detalle en esta tentación. No le dice, pide a tu padre, pide al padre que convierta piedras en pan. Dice, conviértelo tú, conviértelo tú. también le incita para que Cristo actuara por su cuenta. Y Jesús, Jesús era obediente a su padre. Jesús dependía cien por cien de su padre. Era una comunión muy íntima entre su padre. Él siempre hacía su voluntad. Y durante los evangelios lo vamos a ver siempre. Él lo recalca bastante veces, varias veces. Yo hago lo que mi padre me dice. Yo no hago mi propia voluntad. Y aquí vemos cómo el diablo no introduce estas actitudes de humildad y mansedumbre. El diablo lo que siempre introduce son actitudes de orgullo, de arrogancia y de autosuficiencia. De una manera le dice, empieza a actuar. Empieza a actuar tú. Y Jesús le dice, y le respondió, escrito está. Y eso escrito está es una declaración poderosa. Es un ejemplo para todos nosotros. Cuando Jesús dice escrito está, con esto escrito está, Él honra las escrituras y honra y respeta todo lo que pone en la ley. Y eso es un ejemplo, vuelvo a repetir, para nosotros. Cómo nosotros podemos enfrentar la tentación cuando vienen tentaciones a nuestras vidas. A veces pasamos a puros como cristianos. Eso es ahora como otro día hablábamos con Mario. Es cómo podemos aplicar esto para hoy, para nuestras vidas. ¿Verdad? También, qué podemos aprender de esta tentación. Porque Jesús es único, vuelvo a repetir y recalcar, el único que pasó esto. El único que pudo enfrentar al mismísimo diablo. No había ningún hombre jamás en toda la tierra. Pero nosotros podemos aprender para nosotros. Es la enseñanza. Porque a veces pasamos a puros, a veces pasamos dificultades, a veces pasamos a enfermedades, a veces pasamos momentos súper difíciles, a veces ni entendemos ni por qué lo pasamos, ni para qué es. Y en estos momentos precisamente viene el enemigo y utiliza todo esto en contra nuestro como argumentos fuertes y nos dice así, más o menos de esta manera. ¿Cómo es esto? ¿Cómo siendo hijo de Dios tú estás pasando por ello? Podemos hablar mucho desde nuestra experiencia, momentos que hemos pasado de angustia, de dolor, de llorar. Parece que Dios no estaba, pero Dios siempre está. Pero en estos momentos se levantan estos argumentos que nos perturban, que nos atacan y lo peor de todo que nos hacen dudar de quién somos. Está atacada nuestra identidad en Cristo. Yo conozco cristianos, hermanos, hermanas que fueron atacadas directamente y llegaron a entrar en depresiones, pasaron mal. ¿Por qué? Porque estaba en cuestión su identidad, dudaron, llegaron hasta dudar de que son hijos de Dios. Fijaros, hasta qué punto es peligroso entrar en estos juegos con el enemigo. Entonces, Jesús dice y lo corta, dice, escrito está, dice, no sólo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este versículo lo podemos encontrar en Deuteronomio 8.3. Aquí Jesús se defiende con el libro de Deuteronomio, lo sabemos también bastante bien. Ese es importante. vemos cómo Jesús soporta y vence la tentación usando, utilizando la palabra de Dios. Porque escrito está, también tiene que ver pues eso. En martes cuando nos hablaban de armadura de Dios, por ejemplo, no, allí está la espada del Espíritu, es la palabra de Dios que debemos de usar correctamente, que podemos usar, que está en nuestro alcance y es un ánimo para nosotros. En 8.3, lo que estamos hablando, aquí dice así, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, la habían conocido, para hacerte saber que no sólo del pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí vemos, eso tiene que ver en Deuteronomio con el pueblo de Israel, sabemos muchos la historia, no vamos a entrar ahí, como Dios llevó su pueblo al desierto y dice ¿para qué? Había un propósito, para afligirlo y para probarlo, que es lo que había en sus corazones, y los daba maná en aquel tiempo y Jesús usa este pasaje porque ellos tenían otra comida diferente, maná y Dios mismo les daba este alimento y el pueblo se alimentó durante 40 años en el desierto y Jesús aplica estos versículos en su caso y se defiende y vence esta tentación con esta porción de las escrituras y bueno vamos avanzando aquí vemos Jesús sale victorioso de primera prueba pero el malvado el maligno no descansa no para no se queda ahí como una simple tentación él sigue con sus artimañas sigue con sus acechanzas ve perfectamente que Jesús tiene plena confianza en su padre que él está confiado en él entonces agarra a eso y le lleva pues a dice entonces en versículo 5 entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del del templo no aquí vemos la segunda tentación qué es lo que quiere conseguir el enemigo por qué lo lleva allí qué es lo que quiere hacer lo que estamos hablando él ve que Jesús tiene plena confianza en su padre en su providencia en su amor entonces ahora quiere poner a prueba innecesaria el poder de Dios poner a prueba a prueba innecesaria el poder de Dios el poder de su padre y fijaros no escoge cualquier lugar no escoge un árbol no escoge un edificio cualquiera no escoge otra cosa sino escoge la santa ciudad también lo que me llama atención el enemigo de todos los santos el enemigo del pueblo de Israel el enemigo de toda adoración que se hacía al templo a Dios verdadero lo lleva al mismísimo templo lo pone en un pináculo en un lugar altísimo si te pones a mirar estamos hablando con Fran otro día eso no tiene mucha importancia algunos dicen que son 15 pisos otros dicen que son 115 metros ayer estaba leyendo otros dicen 187 pues imagínate pero no tiene mucha importancia los metros estamos hablando de un lugar muy alto un lugar esbaladizo un lugar donde mirabas para abajo y seguramente te entraban hasta vértigos y donde está este lugar en el templo porque lo lleva al templo porque yo también tenía mis propias preguntas porque lo lleva allí la Jerusalén la ciudad santa era ciudad gloriosa sabemos también nos explicaron en estudios anteriores como estaba Jerusalén estaba como y era estéril verdad había mucha pompa mucho movimiento las naciones iban ahí a adorar a Dios verdadero los prosélitos venían a la ciudad había un templo maravilloso reconstruido por Herodes una de las maravillas del mundo la gente se admiraban de este lugar no vemos en los evangelios estaba Jesús con sus discípulos discípulos dice maestro mira que templo mira que templo era admiración de muchísimas personas había movimientos los líderes religiosos estaban ahí los sacerdotes los levitas vemos lo que había dentro un mercado de animales había multitudes de gente multitudes entonces que hace el diablo ahora dice le pone ahí y le dice no le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está no de una manera empieza incitarle fijaros también otro detalle que no tiene poder aquí vemos limitaciones del enemigo él no es todopoderoso eso nos tiene que animar a veces pensamos y nos asustamos cuando viene tentaciones y cuando nos hablan del enemigo que es alguien si tiene poder si es poderoso pero no es todopoderoso en el libro de Job vemos sus limitaciones pero aquí también vemos una vez más que él no tiene autoridad no tiene poder echar a Jesús para abajo él empieza a tratar con él empieza a inducirle pensamientos estos dice échate tú échate tú abajo eso es lo que él hace con nosotros yo pensaba que podemos aprender nosotros hace lo mismo como con nosotros él no nos puede tocar directamente pero nos induce nos mete pensamientos extraños los deseos malvados que se levantan en nuestros corazones porque él sabe como estamos liendo que somos seducidos muchas veces por nuestras propias concupiscencias y un martes hablábamos de este tema cuando nuestras concupiscencias se hacen una alianza con tentación de diablo se se convierte en una arma super poderosa y muchos hombres caen y muchos hombres caen en esto caen en el pecado caen en el error no el enemigo lo sabe y aquí le dice échate tú también cuando estaba mirando algunos algunos piensan que tiene que ver con una profecía que viene en el libro de Malaquías ahora vamos a ver de una manera diablo le dice mira ahora en el desierto no hay nadie ahí no puedes manifestarte pero aquí sí aquí lo lleva al pecado de presunción de presumirse dice échate abajo y ahora pues cayéndote pues ángeles te sostendrán y todas estas multitudes que están abajo van a ver que tú no eres simple hombre sino el mesías sino el el mensajero como dice la la profecía vamos a leerla para no perder el hilo Malaquías 3 y Nuno fijaros que dice aquí Malaquías 3 1 está justo antes de Mateo el último libro de Antiguo Testamento vamos a esperar vamos a esperar porque Malaquías no leemos lo he visto muy a minuto Malaquías 3 1 dice he aquí yo envío yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis el ángel del pacto a quien deseáis vosotros ves el enemigo posiblemente algunos piensan así sabiendo esta profecía le hace hacer algo espectacular algo extraordinario para que Jesús se echa para abajo que entre en el templo como dice aquí como si fuera un mensajero como ángel del pacto y la gente pues le aceptarían como mesías y admirarían de él ¿no? y Jesús está allí también me llama muchísimo la atención como su misión de Cristo él no fue llevado a este pináculo contra su voluntad él está allí sometido a la prueba a ver qué está pasando a ver por dónde va a entrar ¿no? qué es lo que va a decir está en el pináculo ahí pero vemos cómo afronta la tentación cómo le contesta ¿no? Diablo le dice si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra y aquí en esta tentación vemos que hay una cierta parte de 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 verdades es que el problema que tenemos que el enemigo poderoso siempre use media verdades aquí él cita un salmo vemos ¿no? como él mismo empieza tratar con Jesús tentar a Jesús con las escrituras Jesús resistió primera tentación usando las escrituras entonces diablo ¿qué hace? coge las mismas escrituras y ahora le está atacando ahora está atacando está sacando de contexto ¿no? es el problema porque aquí tú lees y aparentemente no captas cuál es el cuál es la trampa cuál es el problema cuál es la tentación pero vamos al salmo 91 para que veas porque aquí está citando salmo 91 esto un salmo se llama morando bajo la sombra de omnipotente fijaros el salmo este salmo nos habla de la protección especial una protección divina para aquellos que andan en sus caminos que hacen su voluntad que obedecen a su palabra esa es una promesa entonces el enemigo saca del contexto este versículo porque el versículo completo ¿qué dice? vamos a 91 11 dice pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra aquí vemos claramente que esta parte que te guardan en todos tus caminos desaparece ¿por qué? ¿por qué desaparece? porque él está mal interpretando la palabra de Dios y esa es también una enseñanza para nosotros del peligro del peligro de interpretar mal la palabra de Dios sacar versículos de contexto atacar a las personas con la palabra de Dios porque la palabra de Dios no está escrita para ello no está para eso la palabra de Dios tenemos que interpretarla bien tenemos que conocerla tenemos que obedecerla no podemos interpretar como nos nos parece a veces sacamos el versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo y amén entonces parece que nos da derecho a hacer lo que nos da la gana hacer lo que queramos ir donde queramos mirar lo que queramos tocar lo que queramos es un error es un error el diablo lo sabe porque si hay una promesa lo que estamos hablando si hay una promesa de la protección divina pero para para quien para quien es la promesa para aquellos que andan en sus caminos que andan en sus caminos que no andan en sus propios caminos los que andan en el camino de Dios Dios promete protegerlos de una manera especial y por lo tanto manda sus ángeles y los guarde de los ataques del maligno pero volvemos a lo mismo como podemos aplicar nosotros esto para hoy para nosotros cual es la enseñanza que podemos aprender no podemos andar con esa presunción y decir presumirse y decir mira somos hijos de Dios somos salvos nuestros pecados son perdonados somos cristianos entonces hacer lo que nos parece y salir del camino del Señor lo que hablaba antes hacer lo que nos plazca tomar decisiones a nuestra manera tocar lo que queramos mirar lo que queramos encima con presunción decir Señor me me perdonará Señor me limpiará Señor tendrá misericordia de mí es un error vuelvo a repetir es un peligro es un peligro cuando nosotros salimos del camino entramos por lo que somos en los peligros ya no hay esa protección cuidado aunque tú crees o yo puedo creer que si hay pero no hay no hay aquí acabamos de leer para quienes la protección para los que están en sus caminos para los que están en su voluntad para los que están con él en la íntima comunión ¿no? y el diablo vemos lo que quiere hacer sacar contexto y le ataca con la misma palabra de Dios y Jesús le dijo no escrito está también no tentarás al Señor tu Dios hace poco nos dijeron claramente no hay mejor interpretación de la Biblia que que es la Biblia misma aquí vemos un ejemplo diablo diablo está mal usando la palabra tergiversando los versículos sacando del contexto pero Jesús se defiende ¿cómo se defiende? con la misma palabra le da una una interpretación correcta dice bueno es esto pero también escrito está también escrito está dice no tentarás porque él cita Deuteronomio 6 16 otra vez en Deuteronomio 6 16 dice en plural si te das cuenta en Deuteronomio 6 16 dice no tentaréis a Jehová vuestro Dios como tentasteis en Masá y aquí también es una enseñanza para nosotros porque Jesús dice no tentaréis sino no tentarás es una enseñanza para nosotros para hoy porque cuando leemos las promesas cuando leemos los mandamientos de Dios que está en plural nosotros debemos de aplicarlos en particular como si fuera para nosotros porque la palabra de Dios es para nosotros y aquí Jesús dice no tentarás y vemos cuando hablamos de tentar en la Biblia también hay ejemplos en la Biblia no tú lees si leemos el libro de los números para mí yo lo llamo personalmente el libro de las quejas donde el pueblo no paraba de quejarse contra Dios no paraba de quejarse siempre se quejaba siempre se murmuraba y con ello tentaban al Señor y por ello por ello tuvieron que sufrir el Señor les tuvo que mandar serpientes donde han muerto muchísima gente por murmuración por quejas no también vemos en Nuevo Testamento la gente que intentaron intentaron atentar al Señor vemos Ananíes y Safira no otro ejemplo cuando vendieron su su terreno no todo lo que tenían y cuando pasó lo que pasó primero muere el marido y luego mujer y apóstol dice apóstol Pedro dice por que tentasteis al Señor por que tentáis al Señor y es para nosotros también una advertencia hoy no como vivimos como vivimos como está nuestro corazón quizás deberíamos de meditar y mirar a ver como estoy a ver si estoy de una manera estoy tentando al Señor con mis actitudes con mis respuestas con mi carácter a veces no estamos compartiendo últimamente sobre este tema no Dios tiene que cambiar a todos todos debemos de cambiar yo primero yo necesito ser cambiado hay cosas en mi vida que no estoy de acuerdo ni contento con ellas veo mis miserias muchas veces y pido a Dios que me cambien porque quiero ser más como Él y no quiero caer fácilmente en estas tentaciones de orgullo tentaciones de murmuración tentaciones de presumirse de algo que no lo soy no Jesús siempre vemos a Jesús hasta el último yo hoy estaba orando y y meditaba no como Jesús hasta el último día fue tentado no fue tentado para no ir a la cruz porque el camino era este aquí estamos hablando de otro misterio camino es este el único camino que había para Jesús que que Padre le marcaba es ir a la cruz y vemos durante de toda de bueno de los evangelios cuantas veces fue tentado de no ir allí ahora vamos a ver mira tercera tentación y ahí vamos a entrar en esto mira tercera tentación en qué consiste qué es lo que ocurre en tercera tentación arrebatar al Padre el honor que solamente él le pertenece entregárselo al diablo primeras dos pruebas eran muy astutas pero la tercera bueno prueba las primeras dos tentaciones perdona eran muy astutas y necesitaba una sabiduría especial para discernirlo pero aquí aquí vemos la tercera tentación horrible horrible tremenda como estamos hablando arrebatar el honor que pertenece solamente a Dios al Padre y entregárselo al mismísimo Satanás fijaros que 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 cosa yo estaba cuando preparaba todo esto yo digo eso sí que era fuerte una tentación tan horrible tan vergonzosa y vemos esa astucia vemos esa arrogancia del mismísimo diablo con esta arrogancia con este orgullo como ataca al hijo de Dios no tiene ninguna vergüenza no tiene ningún temor ningún respeto imagínate si él trató con el con el mismísimo hijo de Dios que será que será de nosotros eso es también para meditar si él atrevió a hacerlo con el mismísimo hijo de Dios quien lo hará con nosotros con la raza caída con los hombres pecadores con los hombres débiles piénsalo y dice en 8 otra vez le llevó al diablo el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos aquí si que vemos que lo lleva a otro lugar alto estaba en el pináculo del templo lo lleva al monte y le enseña la gloria del mundo y de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adores y muchas personas pueden preguntar como es posible acaso el diablo tiene tanto poder y tanta autoridad de manejar reinos manejar imperios regalar y no se que no puedes entrar en este dudo como es si dios es creador de todo si el ha creado todo no lo sabemos pero fijaros en corintios en libro de corintios al diablo le llaman dios de este siglo fijaros fijaros el título que tiene el enemigo dios de este siglo que ha cegado los ojos para que no vean no la gloriosa imagen de cristo lo tiene cegado muchísima gente ojalá ojalá si hay gente así entre nosotros ojalá que dios pueda abrir los ojos a estas personas que puedan ver la imagen gloriosa del hijo de dios no también en en primero de juan 5 a ver si podéis poner este versículo por favor raúl primero de juan 5 19 fíjate lo que dice gracias dice sabemos que somos de dios y el mundo entero está bajo el maligno fijaros la condición del mundo como está el mundo y lo vemos cada día lo vemos día a día tú te pones las noticias las últimas noticias parece un no sé parece una película de terror cada día asesinatos cada día cosas unos catástrofes unos inundaciones en el colegio un menor coge el arma mata un montón de sus compañeros cosas horribles cosas terribles el mundo está mira como está dice mundo entero entero no dice una parte no dice España está debajo del poder o Estados Unidos dice el mundo entero está bajo el maligno imaginaos el poder que tiene el enemigo hace poco estuvimos estudiando el libro de Daniel también me llamó atención ahí donde bueno estudiábamos profecías también y donde hemos visto claramente los imperios mundiales imperios potentes ¿no? que tenían poder que tenían gloria que tenían autoridad estamos hablando del Egipto estamos hablando de Asiria estamos hablando de Babilonia estamos hablando de Grecia estamos hablando de Roma ¿no? y ahí vemos en el libro de Daniel como el príncipe ¿no? hablan en uno de los capítulos que hay una guerra espiritual que hay unas fuerzas malignas que controlan los imperios imperios estos mundiales que son opositores al pueblo de Dios que son idólatras que eran imperios idólatras que no tenían nada que ver con adoración a un Dios verdadero y como el enemigo pues manipulaba durante la historia esos imperios hoy vemos lo mismo hoy la cosa no ha cambiado mucho vemos como están los países vemos como están los los países poderosos hacia donde van sus 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 leyes sus tratos sus negocios y sus cosas ¿no? ahí no vamos a entrar pero estamos hablando ¿no? como que el diablo le ofrece todo esto y lo que estamos hablando ¿no? también en salmo salmo algunos piensan que también el enemigo sabiendo este salmo como ya citó el diablo salmo 91 mira salmo salmo 2 que dice salmo 2 7 8 dice así yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú y yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia las naciones y como posición tuya los confines de la tierra aquí hay una promesa que Dios lo iba a dar a su hijo todo todo en corintios también dice que un día llegará un día que todo será puesto debajo de sus pies él va a tener completa autoridad sobre todo es la autoridad es todopoderoso es victorioso y llegará aquel día lo tenemos que esperar todavía pero veis la astucia del diablo él sabiendo este salmo posiblemente algunos piensan sabiendo entonces pone la bandeja todos estos reinos todas estas naciones pone la bandeja delante de Jesús y le dice de una manera para qué tienes que ir a la cruz porque el único camino para que se cumplese este salmo dos era ir a la cruz no hay otro camino al hijo de Dios no había otro camino eso también tenemos que tener muy presente y muy claro él sabía para qué vino sabía por qué estaba aquí era camino de sufrimiento y diablo le dice para qué vas a sufrir para qué sufres para qué tanto esperar adórame inclínate ante mí y yo te lo daré y lo que hablamos antes a lo largo de los evangelios vemos esta astucia diabólica cuántas veces cuántas veces el enemigo quiere apartar nuestro señor nuestro redentor nuestro sumo sacerdote del camino en martes mismo compartieron vemos apóstol Pedro con todo su buen corazón se acerca al maestro le dice maestro no te sucede esto cómo vas a ir a Jerusalén y Jesús qué le dice qué le dijo Jesús Jesús hasta ahí vio y discernió esa astucia diabólica le dijo estas palabras muy duras muy duras yo no sé si tú y yo escucharemos esto cómo nos quedaríamos a veces nos enfadamos nos ofendemos por nada pero imagínate Pedro lo que tuvo que escuchar le dijo apártate de mi Satanás porque no pones la mirada en las cosas de Dios sino las cosas de los hombres los hermanos otro día estamos hablando con Mario los hermanos de Jesús los hermanos mismos fijaros dice manifiestate qué haces tú aquí por qué no te manifiestes a todo el mundo querían hacer de él algo espectacular que él haga milagros algo no sé qué es lo que pretendían hacer en otra ocasión vemos cómo querían coger a Jesús y llevarlo a hacerle rey ¿verdad? en el evangelio de Juan querían ponerle en un trono en un palacio como un rey para que él empezara a gobernar la nación con su con sus ejércitos con sus cosas pero Jesús no vino para esto estamos hablando no vino para esto él no vino a reinar en un palacio no vino a gobernar ahí a las naciones no vino ahí a hacer cosas que la gente quería que haga sino él iba a la cruz estamos hablando iba a la cruz y fijaros incluso estando en la cruz esto sí que fuerte estando en la cruz clavado ya estaba muriendo ¿qué pasó? venían estos líderes religiosos que pensaban que son guías a los ciegos que eran autoridad que eran maestros que sabían de las escrituras ¿y qué le decían a Jesús? decían bájate bájate la pregunta es siguiente ¿qué sería de nosotros otra vez? ¿qué sería de nosotros si Jesús bajara de la cruz? ¿dónde estaríamos hoy? gracias a la obediencia de Cristo gracias a su sumisión y gracias a su comunión hoy estamos aquí y aquí cuando Jesús escucha esto dice si postrado me adores diablo requiere el pide adoración el quiere ser adorado es otra de sus cosas quiere ser adorado pero Jesús cuando escucha esto ya no ya no hay más no entra más en sus historias en sus artimañas le dice vete hasta aquí hasta aquí hemos llegado le reprende y le dice vete satanás dice porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás ¿y qué podemos aprender nosotros de esto? nunca nunca debemos de aceptar de las manos del diablo lo que Dios nos ha prometido aunque parece ¿no? aunque el plan de Dios nos parece no tan agradable no tan a gusto pero debemos de seguir el plan de Dios no podemos cambiar nunca esto aunque parece difícil aunque parece complicado lo que estamos hablando aunque parece incluso no es tan agradable pero es de Dios y lo que es de Dios es eterno y lo que es de Dios es lo que vale realmente ¿no? y aquí dice el diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían aquí está aquí está aquí vemos la victoria aquí vemos segundo Adán el espíritu vivificante saliendo como vencedor de esta tentación la única persona la única que pudo vencer es Cristo y para nosotros pues en primera de Juan vamos acabando primera de Juan 2.15 es una advertencia un consejo para nosotros para hoy dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y en Santiago y con este versículo acabamos Santiago 4 Santiago 4 7 dice así someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros acercaos a Dios y él se acercará a vosotros es como hemos empezado la reunión ¿verdad? buscad a Dios mientras puede ser hallado y aquí dice también algo parecido acercaos a Dios y él se acercará a vosotros ojalá pues bueno hemos podido ser edificados hoy hemos podido aprender hoy algo también práctico el deseo que tenemos todos los que salimos aquí el deseo que tenemos que no que no llenemos nuestra cabeza de información que no llenemos nuestra cabeza de los datos de cosas de comentarios sino que podamos podamos pues meditar profundamente y mirar donde estamos y aprovechar cada reunión y poder conocer más y más a nuestro Señor el Salvador José Cristo amén que Dios os bendiga mucho que nos ha un saludo y todo que nos ha que nos ha Gracias.